En España hay conflictos en ese sentido que se nos escapan, es decir, todo lo que afecta al ámbito de la seguridad nacional, ninguno de los ciudadanos sabemos qué se quiere decir con esto. Y cuando se trata de explicar, por ejemplo, en un contexto como el de los atentados de Barcelona encuentras un gobierno que dice que de estos temas no hablo, como si hablar de estos temas fuera desvelar grandes secretos. El no desvelar lo que afecta a la seguridad nos hace más inseguros y a la vez se recrimina a quien supuestamente no es transparente y le piden aplicación. Entonces, yo pienso que no sería más lógico que todos tuviéramos un acceso responsable a esos temas que nos afectan a todos. Porque es que parece que hay un tutelaje y que somos menores de edad todos los ciudadanos y ciudadanas. Y mejor sería una explicación razonable de lo que está ocurriendo y de los fallos que ha podido haber o de los aciertos y no de los conflictos entre unos y otros cuerpos. Porque al final lo que redunda es en una mayor inseguridad. Como ciudadano yo puedo decir qué está pasando y nadie me está contestando. Solamente me dice, esté tranquilo, ¿no? Se tiene que preocupar. Bueno, pero ¿qué está ocurriendo? Ese acceso a la información es al que tienen derecho las víctimas y los ciudadanos en general. Es decir, no me vale a estas alturas que se nos alegue una seguridad nacional o un problema de seguridad pública frente al derecho a conocer que tenemos los ciudadanos. Yo creo que hay una evolución. Las nuevas tecnologías, el uso de redes sociales, el uso de los big data y demás nos llevan a estar no solo más informados sino también más inseguros. Digamos que hay una especie de, o puede haber una especie de hackeo oficial de información en la que todos somos víctimas. El derecho de autodeterminación de los pueblos está reconocido en la Carta de Naciones Unidas y es uno de los derechos de cualquier pueblo y hacerlo en forma pacífica. Dicho esto, vivimos en un Estado de derecho, vivimos bajo el amparo de una Constitución, bajo un sistema legal y todos los que estamos en este sistema, y me estoy refiriendo a España, tenemos que cumplir las normas. Por tanto, dentro de ese marco constitucional, todo lo que quepa es posible. Lo que no quepa no es posible y mucho menos por las vías de hecho. Siempre he dicho en cuanto a este conflicto que realmente es un conflicto creado artificialmente para producir un resultado del que no participa la mayoría de los ciudadanos y, en todo caso, está quebrantando lo que es el orden constitucional. ¿Podría haberse hecho de otra forma? Sí. ¿Qué ha faltado? Ha faltado diálogo político. El encuentro de hoy, lo que se trata es de poner sobre la mesa de debate no solo la libertad de expresión o la libertad de acceso a la información, sino los peligros que afectan a la misma cuando se ponen en juego los conceptos de seguridad nacional o de seguridad pública o de aquellos elementos que quienes no desean que la ciudadanía esté informada y ejerza responsablemente ese conocimiento, oponen a esa libertad de expresión y acceso a la información. Y a partir de ahí se producen persecuciones de periodistas o normas exorbitantes que inciden siempre en hacer mucho más oscuro, menos transparente lo que debe de ser más. Desgraciadamente, lo que estamos viendo es que el uso de las nuevas tecnologías que puede facilitar ese acceso a la información también está siendo aprovechado por gobiernos o por entidades para producir exactamente lo contrario. Es más ostracismo, más ocultamiento y más invasión en la esfera de los derechos de las personas. Educar en derechos humanos, educar en transparencia, educar en un compromiso responsable frente a la corrupción debe comenzar muy temprano en las escuelas. Por supuesto, en una universidad que se ocupe de estos temas desde el punto de vista de las nuevas tecnologías es muy importante. que gobiernos, en este caso autonómicos como el de la Generalitat, también le presten atención a este tema y hagan participación a la sociedad civil de ello, creo que es el camino que nos marca el futuro. Si queremos no aceptar que la corrupción sea un componente necesario de la democracia, que yo no lo creo. Podemos vivir sin corrupción y el camino es precisamente esta socialización del conocimiento y el aprendizaje en lo que debemos hacer para combatirla. Tienes que explicar bien la información para que el usuario sepa qué es ese dato, cómo lo puede manejar, qué información, cómo agregar esa información. Es decir, vamos dando pasos para ir mejorando nuestro portal de transparencia que lo tenemos y que tenemos un portal de transparencia que cumple los requisitos de la ley. Eso lo tenemos, pero no queremos quedarnos ahí. Nosotros queremos que sea un portal donde el acceso del ciudadano le permita generar información. Es decir, y esa información que sea conocimiento, porque nos interesa que conozcan con los recursos públicos las muchas cosas buenas que se hacen en la universidad. Se ha normalizado el portal de transparencia, que es una herramienta fundamental. Está funcionando el Consejo de la Transparencia para resolver los problemas particulares que puede haber de acceso a la información. Se están generando todos estos programas universitarios que fomentan el conocimiento y, bueno, no paramos de avanzar con otros proyectos que estamos en este momento trabajando, como un sistema de alertas tempranas para la prevención de la corrupción, el desarrollo de la Inspección General de Servicios, la instauración de un teléfono, bueno, de un teléfono, en fin, de un buzón. Ya veremos las diversas vías concretas, técnicas de denuncias. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? respuesta, abuelo. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Gracias.